No tengo 30 años y ya estoy casi roto Apenas siento algo, tal vez me sientas solo Estoy en plena forma, pero ya estoy cansado Tumbado aquí contigo, me quedaría un par de años Mi respuesta a todo es, joder, no sé Me importan pocas cosas, ya no sé qué hacer Mi respuesta a todo es, joder, no sé Me importan pocas cosas, ya no sé qué hacer Todavía no decrezco, solo como persona Estoy perdiendo brillo, no lo notas Estoy en plena forma, pero ya estoy cansado Te digo que te quiero, pero siempre con retraso Mi respuesta a todo es, joder, no sé Me importan pocas cosas, ya no sé qué hacer Mi respuesta a todo es, joder, no sé Me importan pocas cosas, ya no sé qué hacer Estoy en medio de los problemas Cuando preguntas dónde estás Estoy en medio de los problemas Cuando preguntas dónde estás